Quiero escribir una canción que cuente de tu vida Que grite las verdades y que calle las mentiras Que cuando la escribas seas tú la que me mira Como la medicina que se salen mis heridas, mira Quiero escribirla sin tapujos ni paisajes Que cuando la escuches me comprendas el mensaje Llevo muchos años tratando de comprenderme Pero aprender a desprenderme es lo primero Quiero despegarme, iluminarme, poner atención Quien es quien voltea a mirarme y sin embargo Ya he probado muy amargo, comprendí que las traiciones Son el trago más amargo que he probado En el tiempo que he vivido, que las flechas de cupido Son un mito y que el amor es compartido Perdón si llego tarde nena, quiero llegar a tiempo Porque en si valga la pena, ayer salí al mar Para encontrar una sirena, pero mi acompañante solo fue la luna llena Junto con las estrellas que alumbraban mi camino Para llegar a casa, continuar con mi destino Y digo, yo no sé si vivo rápido o muy lento Solo sé que ver a mi hermano enfermo Me ha dejado sin aliento A veces sonriente, a veces violento Pero doy gracias a Dios cada mañana que despierto Y lo cierto es que el mundo no es color rosa Que en la panza solo hay tripas No digas que mariposas Que el amor verdadero es el que te brinda tu madre Que no hay mejor amigo que ese que le dices padre Aquí confiar en alguien se ha vuelto un caso muy grave Tú mismo le estás dando aquel puñal pa' que te clave Yo no soy perfecto, comprende lo que te digo También me contradigo en las canciones que escribo Pero vivo y me alegro de ti De ver como te ves Para mi ya es un milagro terminar el fin de mes Con la gente que me quiere Un abrazo fuerte para todo el que me hiere Hoy solo quiero ser feliz Vivir mi vida es incomplejo Darme cuenta de quien soy Cuando me miro al espejo La conciencia vacía Pero el corazón lleno Lo bueno de cada día es que aprendo de algo nuevo Abrazo las palabras que salen del corazón Para sonar las verdades que se marchan con razón La visión de corazón Lastimado pero erguido Tampoco soy un ángel en este mundo Perdido soy grosero Soy sincero y muy difícil de olvidar Así como te quiero También te puedo llegar a odiar No, no tolero las mentiras Así que ten cuidado de la forma en que me miras Decirte que hoy en día ya no cuesta Simplemente se la creo que hoy en día me lo demuestran Y llorando por amores, por amores pasajeros Esos que dicen te quiero Pero nunca soy sincero Usa pantalones cuando solo está contigo Pero para ir a la calle lleva puesto su vestido Ahora me comprendes porque digo que el amor es compartido Perdón por no saber agradecer ni valorar Lo que la vida me da por olvidar Por un segundo los bellos que respirar al despertar Por envidiar esas cosas materiales que a veces no se pueden obtener Por no dar gracias a Dios cuando me siento a comer Hoy la buena compañía casi ni las tomo en cuenta Perdón por seguir pensando que no llegaré a los 30 Perdón por desahogar en la libreta los momentos de la vida Por dar consejos que no escuchan malgastando mi saliva Perdón por ser mal educado Con aquel hombre que hasta ahorita me ha brindado Con ropa, techo, comida y calzado A mi madre que en las buenas me ha apoyado Y en las malas ni se diga Nunca solo me ha dejado una disculpa Por no ser lo que quería yo fuera Por preferir el rap y no la escuela Perdón por dudar de Jesucristo Porque a veces pienso que se le olvida que existo Me he visto en sueños bajando hacia el infierno Perdón porque hasta ahorita no le he tirado al gobierno Pero si de infierno hablamos No creo que exista peor infierno que el planeta donde estamos Porque si en verdad tu hermano Nunca te cobra los favores Solo te estrecha la mano Abre los ojos ya mi hermano Que no existe otro demonio que el que se viste de humano Caminamos o cortamos tanto puños y patadas Con la mentalidad cerrada Por la ira acumulada Ya sea por la traición de algún familiar cercano La partida de una chica cuando menos lo esperamos No, pero aquí estamos dando cara al precipicio Esto no es texto copiado de algún cuento ficticio No, esta es la pura realidad papá Así como vienes te vas carnal Por alguna enfermedad que tu organismo hoy pueda padecer O en las manos de algún perro que no quiso No, no soporto verte crecer y como siempre Arrestar al inocente Porque el culpable está ocupado Bien trajeado esperando ser presidente Todavía hay mucha gente esperando muchas cosas Muchos cambios diferentes Y no quieren ver Que el mundo está conectado Como un dulce navideña no tiene hipnotizado ¿De qué sirve estudiar y tener un certificado? Es el copita de aquí al lado Que escribió para abogado Hoy se encuentra desempleado Perdón Por no valorar la vida Perdón por encerrarme cuando no encuentro salida Perdón Hoy quiero pedir perdón arriba Que me perdone Dios y que me perdone la vida Perdón Por no valorar la vida Perdón por encerrarme cuando no encuentro salida Perdón Hoy quiero pedir perdón arriba Que me perdone Dios y que me perdone la vida Perdón Por no valorar la vida Perdón por encerrarme cuando no encuentro salida Perdón Hoy quiero pedir perdón arriba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!